Música Bueno, mi nombre es Rodrigo Cortés Soy integrante de la radio comunitaria abriendo espacios Que está situada en el departamento de Calingasta En la provincia de San Juan Y la radio comunitaria abriendo espacios Quiero comentarles, es un proyecto que surgió allá por el año 2013 A través de un proyecto de la CENAF Que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Con motivo de resguardar De hacer un resguardo para los chicos de la localidad, del departamento Y alejarlo de lo que es el alcoholismo, las drogas Y todas esas cuestiones Ha ido funcionando a lo largo del tiempo Con muchos integrantes de tanto esta localidad En donde está situada, que es Tamberías Como así también de las demás Que es Valleal, la Villa de Calingasta Y todo el trabajo que se ha venido llevando a cabo Ha sido voluntario Es decir, que los integrantes que estamos acá Durante todos estos años atrás No teníamos goce de sueldo Ni nada por el estilo Por lo tanto Hemos venido trabajando a honores Con el correr de lo que es el tiempo Se pudo conseguir una ayuda Por parte de lo que son los salarios sociales complementarios Para que algunos chicos pudieran cobrar esa ayuda económica Y pudieran estar permanente En cuanto a programas En cuanto a distintas ayudas de producción y demás Acá en lo que es la radio comunitaria Luego también surgió la posibilidad De incluir a otros chicos en entrenamientos laborales Y eso nos permitió también Poder integrar a otros chicos De también lo que es la radio comunitaria Que se habían ido pero volvieron Con esa otra ayuda económica Funciona con programación en vivo Tanto en la mañana En lo que es la tarde Y así también durante la noche Con distintos programas Abocados a estilos musicales A entrevistas a gente de acá Contando historias Con noticias, por supuesto El típico programa de la mañana Y nosotros nos abocamos también A insertarnos en la comunidad Es decir, a tratar de saber los problemas Que tiene la comunidad calingastina Y tratar de solventarlos de alguna manera Bueno, ofreciéndoles nuestro medio Contamos con ayuda de muchas instituciones Por ejemplo, lo que es el INTA Lo que es el municipio de acá Nos ayuda un montón Con el lugar, por ejemplo Y eso es lo que nos ha venido permitiendo Mantenernos en el tiempo Ya ocho años En febrero hemos cumplido justamente Lo que ha sido otro aniversario de la radio Y bueno, esperamos ir por muchos más Incluyendo a muchos más chicos Para que puedan conocer Qué es lo que es una radio comunitaria Y bueno, esto nos enorgullece Porque somos la única acá En lo que es el departamento Y hemos tenido posibilidad también De participar en distintos encuentros A lo largo del país Conociendo otras radios comunitarias Y bueno, también nosotros mostrando Lo que producimos desde acá Y bueno, los queremos invitar A que visiten nuestra página web Que nos escuchen a través de nuestra página web Es www.abriendoespacios.com Que nos visiten en nuestra cuenta de Instagram Aparecemos como Comunitaria Tamberías En nuestro Facebook Nuestra fanpage Es Radio Comunitaria Abriendo Espacios Y ahí, bueno, van a ver mucho más De lo que acá En lo que es la Radio Comunitaria Abriendo Espacios Ese es nuestro nombre Podemos llevar adelante Y bueno, por último Decir a los integrantes Que componemos lo que es este medio Hoy por hoy Que es Yolando Valle Nuevo Simón Tornelo Rodrigo Cortés Mauro Cortés Bruno Gamboa También está Ana Domínguez Y otros integrantes Que, bueno A su tiempo Nos prestan Lo que son distintos elementos Para que podamos llevar adelante Bueno Cosas de producción Y cosas de programación Así que Bueno, esa es la Radio Comunitaria Abriendo Espacios Espero que les haya gustado Un brujito que inoló A toda la población En un programa Sintonizó Pero un día Se fue el doctor Manejando un cuantito Y sabe Y Que Que Gracias por ver el video.